Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues el día de hoy estamos iniciando nuestra tercera jornada de conferencias de este coloquio de filosofía y ciencias sociales que trata de reflexionar desde el horizonte del pensamiento del no lugar. Y en esta ocasión tenemos la participación de Verónica López que nos presentará las representaciones sociales, una perspectiva desde el sujeto contemporáneo freudiano. Verónica López es estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia del décimo semestre de filosofía. Verónica, mucho gusto. Dinos un poco tu recorrido, cómo llegas a este tema para poder iniciar la ponencia. Gracias por la invitación a ser partícito de este evento. El camino, el recorrido del cual parto para llegar ahorita a lo que son en sí las representaciones sociales y esglosar un poco el concepto de las representaciones sociales pasando por cada uno de los precursores o los representantes de las representaciones sociales desde el propio Moscovici a un FROI. Nace en mi primer semestre en un semillero de representaciones sociales que me convoca un docente lo cual me hace, digamos, suscitar por el concepto, preguntarme por el concepto de las representaciones sociales desde qué punto las representaciones sociales, digamos, parten para formar de una u otra forma el gran concepto de representaciones sociales que se ha venido, digamos, formando. De una u otra forma, pues este tema es muy nuevo, por así decirlo, pero digamos, autores, autoras que tratan o que han venido tratando el concepto de representaciones sociales como una jodelette, ¿no? Es una gran, digamos, precursora de las representaciones sociales, del concepto de representaciones sociales, ¿no? Como situar al sujeto, al objeto, digamos, en un punto de partida donde, digamos, donde se analice qué es lo que hace que me represente, ¿no? Cuáles son mis circunstancias, digamos, en el mundo, pues en el cual uno se representa, ¿no? De una u otra forma, esto es lo que me lleva, digamos, a estudiar un poquito el tema de las representaciones sociales, ¿no? El no lugar del sujeto o el lugar del sujeto en el mundo de las representaciones sociales. Esto es como mi intervención en el tema o en el concepto de representaciones sociales abordando cada uno de los conceptos que van a, que han venido tratando diferentes autores acerca, pues, del término representaciones sociales, ¿no? Muy bien, bueno, pues, muchas, muchas gracias por, 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 por estar aquí, por tu, por tu propuesta. Si gustas, vamos iniciando con la presentación. Ya, ya, ya presento pantalla. Me dicen, por favor, si se están ya compartiendo las diapositivas. Sí, perfecto. Bueno, entonces, mi título, mi título en este trabajo como, como se da a conocer al principio es concepto de representaciones sociales, una perspectiva desde el sujeto contemporáneo preudiano, ¿no? Con, con, con el tema de perspectiva lo que quiero, pues, es hacer un, un enfoque como, como, digamos, como es que a priori al concepto de representaciones sociales en tanto sujeto contemporáneo que vemos, digamos, en, 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 en el término, en el nicho actual, por aquí decirlo, ¿no? Eh, bueno, las, 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 las representaciones sociales, eh, inician o dan lugar, digamos, a, 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 a considerar, eh, el término de cómo el sujeto se instaura, ¿no? De, de, de cómo el sujeto se representa, de cómo me represento a través del otro, ¿no? Eh, de cómo las representaciones sociales nacen, no, simplemente de eso particular, que de una u otra forma era lo que, digamos, no, pues, iba a denotar, eh, Moscovici en, en los setenta, ¿no? Él quiere, de una u otra forma, dar a conocer las representaciones sociales, hacer, digamos, de una u otra forma las representaciones sociales que no, que no, que no se, que no se formen desde el ámbito particular, sino que las representaciones sociales vayan a enfocarse de una forma, digamos, universal a través de una línea de conceptos, eh, llanamente, eh, universal, ¿no? Como la representación del otro, eh, qué es lo que hace que, que de una u otra forma me represente a través del otro, por qué objeto, eh, me representaría, pues, a través del otro, ¿no? Autores como, que ayer, eh, la propia Jodelette, Moscovici, eh, Durkheim, son los que, digamos, tratan o, o quieren enfocar este, digamos, este, este concepto de las representaciones sociales, ¿no? Es como, como conocerse o conocerme a sí mismo a través del otro, ¿no? Es tratar de hacer una, una relación, una conversión entre el objeto y representación social, ¿no? En tanto, representación social mía es lo que quiero, pues, eh, verme o darme a conocer a través del otro, es lo que, digamos, de una u otra forma quieren denotar las representaciones sociales. ¿No? Como, digamos, lo venía, eh, digamos, comentando con muchos los, los autores que a través de una línea, digamos, de tiempo, que de una u otra forma lo que, eh, el concepto, no, digamos, no muere, sino a través de cada uno de los autores lo que se hace es que el concepto de una u otra forma se fortalezca, ¿no? Como que ayer, como lo venía, digamos, comentando, como el uno, como el uno, como el único en el mundo, ¿no? Eh, es ver, eh, digamos, el hombre representado a través del objeto, ¿no? Entonces tratan de hacer, digamos, un, un juego de, de, de palabras del por qué estudiar las representaciones sociales, ¿no? Eh, del por qué tratar de, de ver el concepto de representaciones sociales, no desde la unidad, sino desde la multiplicidad. En cuanto a lograr formar el concepto de representaciones sociales, no desde lo único, sino desde la multiplicidad. Lo que se denota es, eh, eh, es ese, es ese conocimiento en cuanto a concepto de representación social pasado por cada uno, digamos, de los, de los autores que de una u otra forma quieren tratar de desglosar, pues, este concepto social, ¿no? Es lo que va como a denotar el término, el concepto de representación social enfocada desde, pues, el sujeto contemporáneo, ¿no? Estamos los temas, eh, muy, digamos, controversiales, en analíticos, temas que se ponen de una u otra forma siempre en la mesa como discusión con, con esa doxa, ¿no? Esa opinión que se da, pues, a través de la representación social. ¿Qué es la representación social para mí? ¿Qué es la representación social para el otro, ¿no? En tanto, pues, sujeto, en tanto que me represento en el otro, esa representación en el otro sería mi propia representación, pero ¿por qué entonces vamos a formar, digamos, conceptos diferentes sin tanto representación soy el otro? Pero, pues, eh, digamos, de una u otra forma, lo que está acá es la, la denotación de dos conceptos, pues, diferentes, ¿no? Acá se, digamos, se llega mucho a denotar eso, digamos, eso, eso colectivo de, digamos, de, de, de esa precusión, pues, individual del propio concepto de las representaciones sociales, ¿no? ¿Cómo sacar mi propia concepción de representación social sin dejar de lado la concepción colectiva de la representación social, ¿no? Es como el juego de palabras que, de una u otra forma, se va a denotar en el, en el concepto que, digamos, que, que, que viene formando, eh, Moscovici, ¿no? Eh, se habla de lo a priori, de lo posteriori, pues, a las representaciones sociales. Que, de una u otra forma, lo que esto quiere como indagar, o lo que esto quiere dar a conocer es el no lugar del sujeto en la representación social, ¿no? El no lugar del sujeto en mi propia concepción de representación social, sino en la representación social colectiva, ¿no? Como multiplicidad, como concepto universal de la representación social, no desde el punto de vista mío de representación social. Entonces, ¿en qué punto termina el concepto mío de representación social? Y ¿en qué punto, eh, digamos, empieza la representación, la representación social o el concepto de representación social del otro, ¿no? Es como, es como el juego, ¿no? ¿Dónde convergen estos dos tipos de, digamos, de conceptos? O si por el contrario, el concepto de representación social no converge en el concepto de representación social del otro y el concepto de representación social propio, ¿no? Es el no lugar de la representación social. Acá la representación social también digamos, digamos, se denota o se forma en el ámbito, digamos, de la matemática, de la lógica, de la, digamos, de la física, ¿no? Son, 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 son la representación social de una, de una u otra forma, lo podemos ver en la matemática, ¿no? Con, con la representación social, eh, de una u otra forma de los números, ¿no? Pero, pues, esta representación social de los números, eh, también, digamos, es, eh, de cierta forma, no, no, no podría, no, no se pudiera, ¿no? Volver controversial, ya que dos más dos son cuatro, ¿no? Esto, digamos, sería una ley universal. Entonces, no, no sería como una, digamos, una representación particular. Entonces, el, la representación social en la parte matemática ya juega es un, un, un concepto de una u otra forma más, digamos, más desde lo colectivo, más desde lo individual, que, pues, de lo particular, ¿no? La representación social en el, digamos, ya en el contexto o en el entorno es aquello, digamos, que nos permea de una u otra forma, que está, eh, cerca, digamos, cerca de nosotros, cerca del ámbito de nosotros, ¿no? Esta, esta sería, digamos, la, la representación social en cuanto a un clan, eh, familiar, ¿no? Entonces, eh, sería más, más como un nicho, ¿no? Más como la representación social de mi familia que de una u otra forma no permea fuera de, ¿no? No se hace, eh, no se hace, eh, particular o no se hace universal, sino más que todo se forma en lo, pues, en lo individual. Entonces, el concepto de sujeto y la concepción del sujeto. Eh, el concepto de sujeto, pues, lo que hace de una u otra forma es, pues, ver la representación, pues, social situada en, digamos, en un entorno propio, en un, digamos, en un entorno, eh, conocible para los que, los que están, digamos, al, alrededor mío, ¿no? La, la concepción ya, eh, de la representación social del sujeto en tanto que objeto, vamos a ver la relación ya que se ve a través de, digamos, del contexto, a través de la, digamos, de la, como de la memoria, ¿no? Entonces, esto es como la, 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 la perspectiva que se tiene del concepto de sujeto y la concepción del sujeto en el término de la representación social, ¿no? ¿No? La diferencia en el otro. ¿Cómo? De una u otra forma, ¿no? Crear la representación social desde lo individual sin pasar por lo particular, ¿no? Digamos, es un, un juego de palabras que denota mucho, digamos, jodelés, ¿no? Eh, donde se demarca o donde se nombra, eh, la, la, las series o las controversias con las que pasa el sujeto, que no son las mismas, que de una u otra forma otro sujeto la representa, ¿no? Las vivencias de un sujeto son propias, ¿no? En tanto que propias, eh, digamos, serían muy difíciles de, difíciles, ¿no? De, de representar, pues, en cuanto a, a representación social valga la redundancia o a representación social desde, desde la diferencia, ¿no? El sujeto en la contemporaneidad de la representación social. Acá lo que, lo que se pretende es analizar la, digamos, las representaciones sociales desde, digamos, lo mundano, ¿no? También se habla de las representaciones sociales desde, digamos, desde un Salvador Dalí, ¿no? Con, con, con sus pinturas, ¿no? Representar el tiempo, representar el drama, representar lo que ya no está, ¿no? Darle vida a lo que no está. ¿Cómo darle vida a lo que no está? ¿Cómo conocer eso que ya no está? A través de las representaciones sociales, ¿no? Sería, digamos, el juego de una u otra forma que denota el término de las representaciones sociales en el no lugar del sujeto, en el no lugar del, del objeto, y de una u otra forma en el no lugar, ni en el no representación del, digamos, del, digamos, del propio, del propio sujeto. Juego, digamos, de palabras, digamos, juego de, de una u otra forma de, de conceptos que, que trata el mismo Proy en, digamos, en, en el análisis del yo en 1991, ¿no? Donde él dice que las representaciones sociales no se, no se dan o no serían posibles sin ese otro, ¿no? Las representaciones sociales tienen que estar de la mano con ese otro. No me puedo representar en tanto que objeto único, en tanto que objeto, digamos, por así decirlo, objeto iluminado, sino que se necesita del otro para ver esa representación social, ¿no? Como esa, como esa, como esa, esa divergencia, o ese, 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 como ese, ese no estar en el lugar del otro, ¿no? Pero de una u otra forma, estando en el lugar del otro, necesitando al otro, para de una u otra forma, pues, representarlo. Digamos, 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 el pensamiento oceánico y las representaciones sociales colectivas, ¿no? Este pensamiento, digamos, oceánico es un término que, que atañe, pro y posteriormente, digamos, a Moscovici o a Piaget, ¿no? Que las representaciones sociales van a, a, a nacer, ¿no? De ese, digamos, propio sucedimiento, propio nacimiento, en el propio, digamos, objeto o pensamiento del, de una u otra forma del, del mismo, del mismo sujeto, ¿no? ¿No? Eh, eh, acá la, digamos, la relación que hace Freud con las representaciones sociales en ese, digamos, sujeto, eh, contemporáneo, es ese, ese nuevo devenir, ¿no? Es ese nuevo concepto de las representaciones sociales que de una u otra forma, eh, desde el momento que nace lo que hace es modificarse, ¿no? Nunca deja de perder la, la esencia, el concepto de representaciones sociales que, que da a conocer Moscovici, sino que de una u otra forma lo que hace es, um, como, digamos, como fortalecer el, el término de, de, de concepto de las representaciones sociales, ¿no? Eh, las representaciones sociales, ¿no? Eh, las representaciones sociales van a jugar un, un papel muy, digamos, importante, ¿no? Al, al largo de, eh, del tiempo, a lo largo de, eh, digamos, el enmarañamiento que se hace, pues, del mismo concepto de representaciones, um, sociales, porque, pues, es un término que se le, se le, se le atribuye de una u otra forma a lo que, a lo que somos. Sí, son dos herramientas, digamos, dos grupos, por, de. Bueno, entonces, digamos, acá para, pues, no sé si alguien tiene, pues, alguna, eh, pregunta, pues, para, para tratar de, de, de responder antes de, digamos, de, de cerrar con unas breves conclusiones que hago acerca del término, del concepto de representación social. Porque, eh, para cerrar acá, esta, esta, esta presentación, pues, las conclusiones, ¿no? A las que llego con la, vamos, con, con mi artículo, porque una u otra forma, este trabajo es, es un artículo que, que se presenta y que, de una u otra forma se publica, que las representaciones sociales, tienden a la capacidad de buscar el, de una u otra forma, el buen encauzamiento, ¿no? Las representaciones sociales son aquellas que dan de una u otra forma lugar al, a, a, a cómo me represento a través del otro, ¿no? A, a cómo doy a conocer, eh, todo lo que, pues, está a mi entorno a través de la representación social, ¿no? Eh, Freud concibe que las representaciones sociales son el otro, ¿no? En tanto que me represento, en tanto que soy el otro, en el, de una u otra forma, en el no lugar de ese sujeto, hay una representación social. Como si en el otro no habría la posibilidad del concepto de representación social, pues, a nivel universal. No sería como mi presentación, no sé si de parte de ustedes tengan alguna, alguna pregunta. Mira, Verónica, ahí en el chat, Alfredo Malagón, eh, te pregunta, ¿el sujeto en Freud es el sujeto del inconsciente? Eh, precisamente, exacto, con el término de pensamiento oceánico, lo que hace Freud, de una u otra forma, es remontarse precisamente al inconsciente, ¿no? A esa etapa, digamos, de una u otra forma, que, digamos, que desde niños, eh, tratamos, eh, digamos, de permear, ¿no? De guardar, ¿no? Porque circunstancias ajenas, eh, digamos, el niño, eh, digamos, guarda esa representación social, ese representarme a través del otro. Lo que hace, digamos, que, que, que la forma, pues, adulta, ¿no? Ese, ese inconsciente, de otra forma, se, se convierta en neurosis, ¿no? La neurosis, obviamente, también sería la representación, ¿no? ¿Cómo representarme a través del otro? Siempre tiene que haber como un, un polo opuesto, ¿no? El bien y el mal, así es el concepto de representación social, en tanto, pues, que, de una u otra forma, pues, el sujeto en Freud se sentía haciendo ese, digamos, ese inconsciente. No, no sé si, si alguien más quisiera hacer uso, ya sea del chat o del, o de la voz, eh, por, 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 por esta, por esta plataforma de, 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 de Zoom, o directamente también en la red, en la red social de Facebook, que quisiera participar, eh, para abrir el diálogo con Verónica, eh, pues, adelante. Mira, dice Ana Carla, eh, entonces, lo que entendí en tu habla, tu trabajo tiene como base teórico, la, eh, la, eh, psicoanalisis, ¿no? No sé si, si te hace sentido este, este término. Eh, no, eh, pues, lo que le quise, le, 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 le entendí en la, en la pregunta, es, entonces, lo que entendí en tu habla, tu trabajo tiene como base teórico, la, el psicoanálisis, ¿sí? De una u otra forma, no lo entiendo, no, no, no te entiendo, eh, no ve, no, no te entiendo, no sé si escribiste mal, es algún término, pero de una u otra forma no lo conozco, pero, eh, pues, para responderte, sí, como, digamos, como punto central de una u otra forma, y trabajo a pie, con, digamos, con, con, con la teoría, con el concepto de psicoanálisis, abordado por, digamos, por Freud, desde, vamos, desde, de, me, me centro en el término del análisis del yo y la psicología de las masas, de 1991, también, somos, somos conceptos, obviamente, por, por el precursor, eh, Moscovici, quien es, quien, da a conocer el, el término de, digamos, de representación social, ¿no? Entonces, sí, mi trabajo está, ah, sí, entonces, pues, no sé si, si te, pues, si te responde de una u otra forma mi, mi pregunta, pero sí, mi, mi trabajo está, digamos, inicia sus bases con, con la teoría del psicoanálisis, más precisamente con el análisis de las masas de 1991 de Freud, el concepto de representación social de él, y, pues, el concepto de representación social, eh, de Moscovici, de Joelet, ¿no? Son términos que, que se le atañan al, al concepto de representación social. Bien, yo creo que es, es un tema bastante interesante la cuestión de la representación, ¿no? Eh, a nivel, pues, a nivel social, como tú lo estás planteando, y tiene implicaciones, por supuesto, eh, epistemológicas, analíticas, pero también políticas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué sucede cuando la representación no representa lo que supuestamente intenta representar, no? Eh, en este, en este sentido, eh, hablando, hablando propiamente de la construcción de sujetos, eh, en el ámbito, en el ámbito, eh, político, social, cultural, en el que construimos representaciones de los sujetos otros, de sujetos, eh, como por ejemplo, eh, ya sea la construcción o la representación de, de la mujer, la, la, la representación de, de las comunidades indígenas, ¿no? Construimos, aparentemente, conceptos representacionales que no representan las comunidades, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo entender ese desajuste, eh, del, del concepto de, de representación, cómo poder también transitar hacia su problematización, ¿no? Para, para abrir un espacio mucho más amplio donde reflexionar la, el, el mismo concepto de representación. Precisamente lo que, digamos, eh, tú, tú nombras, ¿no? Las representaciones sociales, eh, no sé, desde, desde, desde la tribu, desde, desde mucho indígena, ¿no? ¿Cómo se, de una u otra forma se destruye las representaciones sociales de, de ellos, las representaciones sociales que, que ellos se han venido, digamos, sí, instaurando desde, 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 desde sus inicios, ¿no? Esto, esto, digamos, se rompería con, digamos, con la llegada de, de, de ese otro, ¿no? Con la invasión, ¿no? En palabras de ahorita, con la invasión de ese otro a, a, a sus tribus, a sus lugares, ¿no? Es, ¿no? Es, ¿cómo en ese momento surge, no? Ese rompimiento, esa brecha, ya de, de la representación social que ellos tienen instaurados, eh, llegando a ese otro a, a poner nuevas, eh, reglas, nuevas leyes, hasta a, a acabar su propia, digamos, habla para instaurar otra, ¿no? Su propio, digamos, dialecto, en ese momento es cuando se rompe, de una u otra forma también, esa representación social, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de mantener la, la representación social propia que incluya lo colectivo, no? Pero lo que Roy, o, o Moscovici, o Piaget dicen, que una representación social no puede, de una u otra, formarse desde lo particular, sino que tiene que ser desde lo colectivo. Entonces, también la representación social, de una u otra forma llega a, a invadir, ¿no? Desde el ámbito cultural, político, social, de una u otra forma también se puede ver la representación social como, digamos, como una invasión social de la representación colectiva a la invasión social de la representación particular, ¿no? Representación social particular. Claro, claro, este, digo, entiendo que la representación, la representación es un, creo que es un proceso constante, ¿no? De, 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 de construcción, es decir, no hay una sola representación y, y nosotros como nos representamos desde la relación con el otro, no es una representación que quede estática, sino que constantemente va cambiando, ¿no? Nuestras formas de representarnos o de vernos en la representación es, es, es algo que va, va transitando, modificándose. Y en ese sentido, digo, eh, parece que es sumamente importante la, la presencia del otro para generar la propia representación, ¿no? Eh, aparentemente, digo, no sé si por ahí transite el asunto, pero aparentemente no puede haber una, una representación si no hay un otro que me ayude a representar. Exactamente. De una u otra forma, la representación social está, digamos, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, eh, desde lo colectivo, ¿no? Eh, pero de una u otra forma tiene que, que pasar por, digamos, por lo particular, ¿no? Por eso, por eso, por eso también podemos ver, ¿no? Una, una excelente representación social, ¿no? En el cine, ¿no? En tanto que el otro, ¿sí? Entonces, soy yo, ¿no? La representación social de ese otro, soy yo. ¿Quién me está representando, no? De una u otra forma es lo que hace, digamos, la, la representación social, como, como acá, eh, en el chat, ¿no? Está la pregunta de Arturo García que dice, ¿una adecuada representación social tiende como base, la, tiene como base la identidad personal? ¿Hasta qué punto? Pues yo digo que, que de una u otra forma la representación social tiene como esa, esa identidad propia, en tanto que no pase, digamos, la identidad o, o la representación social del otro, ¿no? Pero ahí es donde entraría el juego de palabras, ¿no? ¿En qué momento esa representación social deja de ser mía, deja de ser propia, deja de ser de una u otra forma mi identidad propia, para ya ser del otro, ¿no? Para ya ser del, del otro sujeto, de ese sujeto que no soy yo, ¿no? Pero de una u otra forma, sin ese sujeto que no soy yo, no podría crear de una u otra forma la identidad, ¿no? Porque, pues, la identidad, por lo general, no, no es propia, ¿no? Siempre se crea desde lo colectivo. Entonces, también ahí, 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 pues, entraría a jugar un papel muy importante ese, digamos, ese, 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 ese punto de partida o ese punto final o ese punto de conversión del concepto de representación social. Y yo, yo, eh, pondría también la, la pregunta, eh, anudando con, con la pregunta de Arturo. Si existe representación adecuada, ¿no? Si realmente existe una representación adecuada. Yo creo que también es, es interesante irnos, pues, irnos preguntando si, si, si existe una representación adecuada o una adecuada, una inadecuada, o hay algo que se ajusta más a, a, al modelo representativo o no. Eh, porque también pudiera ser, digo, no lo sé, eh, eso lo, lo pongo sobre la mesa, eh, un tanto, quizá, eh, problemático buscar representaciones adecuadas cuando la misma representación, creo, es un, es un ajuste y reajuste constante, ¿no? Entonces, no sé si, si a lo mejor también el término de, de lo adecuado, eh, nos, nos lleve en algún momento a, a buscar, eh, representaciones, eh, estáticas, ¿no? Monolíticas, universales, que se quedan ahí y, y que, eh, más que funcionar, eh, en un, en un término de construcción colectiva, eh, empiezan a ser, eh, no sé, eh, cajas o, o estructuras en la, en las que después ya no cabemos, ¿no? Exacto, bueno, eh, precisamente, eh, las representaciones sociales, eh, para jugar con eso, ¿no? Con ese, ¿está bien o está mal? Con ese bueno, con eso malo, con eso a priori, con eso posteriori, con eso que, si ese sujeto me representa, si está bien, si está mal, la representación social entonces tendría siendo como, sí, como verlo desde el tema, ya desde, digamos, desde, desde la moral, ¿no? Desde lo, eh, digamos, las reglas de la, de la moral, ¿no? Desde una ética anicoma, una, una ética anicomaquia de Aristóteles, no viéndolo por el, el, el tema de, de lo bueno, de lo malo, de la moral, pero pues, eh, entonces la, la, la representación en este, digamos, en este punto, si se llegara, digamos, a, así, a catalogar como algo bueno o malo, digamos, vendría perdiendo como su, digamos, su esencia, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere, digamos, de una u otra forma hacer Freud, no? Que, que la representación social no se vuelva o, o no, si no haya controversia en, en si es bueno, si es malo, ¿qué, qué es lo que hace, qué es lo bueno que yo puedo representar de ese otro, qué es lo bueno que yo puedo coger de ese otro que me representa de una u otra forma? Entonces, acá viene, digamos, un, a jugar un, un papel muy importante la pregunta que anteriormente, pues, que hacía en el chat, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo me represento sin dejar mi, pues, atrás mi identidad, sin dejar atrás eso que soy, ¿no? Si la representación social lo que va a hacer es, eh, de una u otra forma, eh, ser otro, ¿no? Que no soy yo representarme con otro que no soy yo, pues, de una u otra forma, pues, estaría, digamos, perdiéndome, digamos, mi identidad, ¿no? Las representaciones sociales también, pues, a lo largo del tiempo, como tienen, digamos, sus, sus, sus opositores del concepto, también han tenido, digamos, sus, sus detractores, que de una u otra forma son, eh, eh, han planteado lo que tú, digamos, lo que tú comentas, ¿no? En qué punto la representación social, eh, me hace bien, en qué punto la representación me hace mal, ¿no? En tanto que representación, eh, social positiva o negativa en el sujeto representado soy yo, o en qué punto dejo de ser yo en el momento que me represento con otro. Esto es como un, un juego de palabras o un, un juego de conceptos, ¿no? Depende el punto en el que, en el que, en el que esté la representación social es positiva o negativa para mí, ¿no? Ese es el, el juego de conceptos que hacen los, los autores a lo largo del, a lo largo del, digamos, de los años que ha, pues, que ha venido una u otra forma modificando el concepto de representación social, del, social, sin dejar de lado, pues, el concepto inicial que proponemos COVID-19 en los 70. Bien, a reserva de que, de que alguien más, eh, pueda ir, eh, participando o poniendo sus, sus dudas o haciendo uso de la voz. Eh, me, me ha parecido bastante interesante, digo, al principio de tu, eh, intervención también hablabas de representaciones únicas o representaciones múltiples, ¿no? ¿No? Y por ahí, en alguna de tus presentaciones ponías a, por ejemplo, a Foucault, ¿no? Eh, Foucault tiene, tiene un diálogo, eh, muy, muy interesante, que le, que está, un diálogo con Deleuze, que está, eh, como titulado, eh, los intelectuales y el poder, ¿no? En ese, en esa, en ese breve, eh, diálogo, precisamente hablan de la problematización de la representación, pero la representación desde el ámbito del intelectual, ¿no? Y entonces, ellos están tratando de problematizar la, la representación, y en este, en este sentido quiero, quiero poner la, la pregunta, ¿quién representa, quién genera la representación, ¿no? Eh, porque también sería, eh, interesante cuestionarnos, ¿quién, quién construye las representaciones en las que nos representamos? Eh, en ese diálogo, eh, problematizando la, la, la función del intelectual que se dedica a representar o, o a problematizar sujetos históricos, ¿no? Eh, ellos, eh, caen, caen en, en la cuenta de que el intelectual ya no puede seguir asumiendo el rol de, el, el rol de la representación, porque en ese momento construye un sujeto que a lo mejor nada o poco tiene que ver con la representación que están generando, ¿no? Es decir, eh, cómo hablar de sujetos revolucionarios, cómo hablar de los sujetos, eh, por ejemplo, eh, las, las comunidades originarias en, 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 en la literatura, por ejemplo, de, de, de Durkheim, de, de Levi-Strauss, ¿no? Eh, sociólogos que van a buscar, eh, en comunidades originarias aparentemente el germen de las sociedades y generan unas representaciones de unos sujetos que a lo mejor poco o nada tienen que ver con el, con el concepto de representación que ellos están, eh, generando. Entonces, ellos se problematizan, eh, la función representacionista del, del, del intelectual y asumen que la tarea del intelectual no debiera ser la, eh, la construcción de representaciones porque el sujeto ya no necesita, el sujeto revolucionario o el sujeto, eh, 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 del, del, del que, del que el intelectual está hablando ya no necesita que construyan su voz, su movilización, su movilización, sus inquietudes, puesto que el sujeto constantemente está construyéndose a sí mismo sus representaciones, ¿no? Está, está, eh, 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 problematizando, eh, 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 destruyendo y generando nuevas representaciones en todo momento del, 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 eh, del proceso. Entonces, solamente, solamente poner también, eh, y preguntarte, ¿no? No sé qué, qué tanto, eh, sea pertinente preguntarnos por quiénes generan las representaciones, ¿no? Y si esas representaciones en este sentido, eh, están, están configuradas también bajo una lógica, a lo mejor una lógica de construcción de subjetividad de la otra edad y a partir, a partir de qué y cómo construimos las subjetividades de los otros. En el sentido, por ejemplo, de, 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 de una, eh, de una lógica de dominación que construye, no sé, construye al, al americano, construye al, al africano, al, al asiático, a partir de una lectura, en este sentido, eurocéntrica, eh, occidentalista, de tal manera que, y, y con esto terminó mi presentación, que, que, por ejemplo, Eduard Zahí construye un libro que, eh, que se llama Orientalismo, que precisamente problematiza la, 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 la representación. Es decir, nosotros los orientales, dice, nosotros los, los, los orientales hemos sido narrados y hemos sido visualizados nosotros mismos a través de una lógica occidental que, que, que ha occidentalizado nuestra, nuestra propia representación, que ya, que ya, que ya no concuerda o no ha concordado nunca con, con, con lo que nosotros realmente somos. Y entonces, el término, eh, 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 orientalismo, ¿no? Más que referir a, a lo oriental, refiere a lo occidental, ¿no? Bueno, eh, digamos, recojo de tu intervención en el momento que tú, eh, denotas o citas, eh, algunos de los pasajes de, digamos, del, 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 con, to, con esto, con, con estos términos, me remoto mucho al tema de, 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 de su libro vigilar y castigar donde se denota donde se va a hablar mucho del tema de los premios y castigos donde se denota mucho el tema de la vigilancia, del panóptico de una u otra forma es vigilar al sujeto vigilar a ese otro entonces ahí lo que hay es ese digamos ese como esa no representación social del otro sino como esa de una u otra forma obligación a la representación social para que digamos de una u otra forma como acudir al otro en tanto representación social en medio de la representación social que ya está instaurada o dada digamos por alguien, entonces la representación social de una u otra forma se sentía siendo algo digamos dicotómico ¿no? en cuanto a a concepto ¿no? a quién es quién es el adecuado o quién digamos debería ser de una u otra forma quien denote el término de concepto de representación social con qué otro sujeto me represento ¿no? qué otro sujeto me representa en cuanto a lo que soy ¿no? cómo no dejar de ser digamos de una u otra forma yo misma buscando la representación social a través del otro ¿no? entonces lo que viene acá es como lo digo así como digamos de una u otra forma un juego de palabras de estos digamos sociólogos intelectuales que se de una u otra forma se tiraron ¿no? al digamos al lodo a desmarañar el término de concepto de representación social ¿no? entonces la idea a través del concepto de representación social que se ha venido digamos poniendo a la mesa poniendo pues a colación en términos de discusión en términos en términos académicos es ver esa representación social ¿no? es buscar la representación social lo que tú dices ¿no? buscar cuál es la representación social es que de una u otra forma no sé si sea redundante que me represente ¿no? a través del otro ¿cómo no digamos caer de una u otra forma en no sé en un en un en un hueco que no tenga digamos fondo que no tenga pie en el momento que voy a a utilizar el concepto de representación social para pues para darlo pues a conocer ¿no? ¿cómo bien ¿no? ¿cómo utilizar bien el término de representación social? ¿cómo hacer que el otro entienda el término de representación social? ¿cómo hacer que el otro digamos de una u otra forma sepa cómo representarse a través del otro? ¿qué es la representación social de una u otra forma? ¿la representación buena? ¿la representación mala? si estoy digamos yéndome por el lado que no es ¿no? entonces este es el juego de la representación social que pues han hecho digamos estos precursores de la representación social ¿no? tratar de una u otra forma de llegar a un punto final a una meta con el término de representación social de una u otra forma sin dejar de lado el concepto que de una u otra forma se han puesto ya en términos de concepto por estos digamos autores que ya han tratado de construir el concepto de representación social obviamente como bien digo o mal digo con sus opositores y con sus retractores ¿no? claro y eso creo que es un tema bastante bastante relevante porque tiene muchas muchas implicaciones en todos los escenarios ¿no? entonces como parte pues de una forma filosófica de construir y de habitar los conceptos y las realidades pues es seguir la problematización ¿no? y creo que este bueno este concepto que nos traes y nos pones en la mesa pues creo que es bastante interesante y que toca mucho de nuestra de nuestra actualidad ¿en qué sentido? por ejemplo en las movilizaciones sociales que 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 tienen consignas muy interesantes de de en contra de las representaciones que se han venido haciendo es decir no sé los políticos no nos representan ¿no? hay una fractura ahí de la de la representación y si no nos representan entonces ¿quién nos representa? o debería de haber alguien que nos represente ¿es necesario que alguien nos represente? ¿no? este es necesario construir representaciones ¿podemos habitar sin representaciones? o ¿cómo sería construir lazos sociales sin representaciones? ¿no? no sé creo que creo que es bastante interesante seguir no precisamente con la intención de agotar aquí el tema pero creo creo que el término representación invita a mucha a mucha reflexión como como bien Arturo García este lo pone ¿no? es son muchas cosas para para seguir la la reflexión entonces me hace me hace mucho sentido que nos traigas ese este este concepto precisamente por todas las 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 movilizaciones que se han venido generando en América Latina ¿no? este en Chile en Bolivia también mismo en mismo Colombia con con los procesos de violencia que 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 están viviendo ¿no? en México este ¿no? en en todos en todos los los países que que conforman nuestro nuestro pues nuestro mundo ¿no? hay hay ese rollo de desajuste representacional ¿no? entonces pues no sé me 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 hace me hace mucho sentido no sé si 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 hubiera alguna otra intervención para para seguir enriqueciendo el diálogo o o tú Verónica quisieras seguir compartiendo algo claro que sí digamos a lo a lo referente en el momento que tú hablas de quién sería la persona idónea para las representaciones sociales ¿no? quién me representa pues ahí surge digamos un un pasaje muy digamos interesante con el concepto de representación social que que hasta el mismo Platón desde Platón ¿no? desde los antiguos filósofos propone cuál sería el la persona idónea para ser un político ¿no? quién me puede digamos con quién me puedo de una u otra forma representar ¿no? quién me puede representar ¿no? no sé me podía representar la persona que que trabaja en mi casa la persona que hace el aseo un doctor un médico cada uno de ellos pueden ser digamos de una u otra forma intelectuales que me puedan dar el concepto de representación social entonces ¿cómo no no divagar en lo que la persona lo hace ¿no? los atributos que hacen a la persona ¿no? los títulos universitarios el estrato social la condición la posición no quitar todos digamos esas arandelas de una u otra forma que que me denotan ¿no? sino buscar la digamos la idoneidad de quien me represente ¿no? entonces esto es algo muy digamos complejo en tanto que me podría representar con cualquier persona ¿no? pero pues el concepto de representación social ya vendría siendo como más de una u otra forma intelectual por así decirlo ¿no? en tanto quien me representa se supone que es este que todos lo saben ¿no? el que tengo un problema y supongo que me va a dar una respuesta ¿no? entonces la representación social quien representa quien me representa a través del otro es de una u otra forma concibir eso que no tengo que que se supone que la otra persona que me representa me lo va a demostrar ¿no? para formar como como esa 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 completud ¿no? como esa carencia la representación social lo que busca también de una u otra forma es es llenar como esa falta ¿no? con Freud como eso que que no tengo ¿no? en tanto que buscar la persona idónea que me representa ¿no? pero ahí entra precisamente el juego de palabras el juego de conceptos entonces ¿quién sería esa persona idónea que me representa? porque de una u otra forma si empezamos a buscar ¿quién es la persona idónea que me pueda representar que me pueda de una u otra forma atañir dar a conocer el concepto de representación social no lo podría digamos de una u otra forma poner en tela de juicio poner en la mesa esta es la persona que me representa esta es la persona que me representa en cuanto a lo que yo quiero saber ¿no? entonces la representación social de una u otra forma va a surgir digamos de la necesidad de formar esa otra completos con alguien ¿no? la representación social no desde lo colectivo sino pues ya desde lo particular de una u otra forma bien pues compañeros asistentes no sé si 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 quisieran plantear alguna u otra cuestión no sé si piñe si 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 Bien, pues, si no hubiera ninguna otra participación o intervención, pues no nos queda más que agradecerte, Verónica, que nos hayas presentado tus investigaciones, tu trabajo reflexivo, tus procesos de construcción de este mismo tema. Y vuelvo a decir, resulta bastante interesante seguir preguntándonos o reflexionando sobre este tema por todas las implicaciones que puedan, las representaciones, las implicaciones sociales que puedan tener, ¿no? Entonces, pues, muy agradecidos por tu trabajo, por tu participación y compromiso, y por supuesto, por la apertura también al diálogo, al ir y venir, de ir construyendo nuevas reflexiones o aproximaciones al tema. Y a todos los asistentes que, pues, a través de su, también de su ir generando dudas o intervenciones, pues van enriqueciendo el diálogo, ¿no? Entonces, pues, muy agradecidos. Y, pues, aquí terminamos la ponencia y nos seguimos viendo en todas las próximas actividades que están ya programadas para esta semana. Pues, saludos, saludos a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Gracias.